Tenemos ley de la música y está bueno saberlo, ley de la música por primera vez en 40 años tenemos una norma que va a fomentar la música argentina. Estamos festejando que a las 7 y media se acaba de sancionar la ley nacional de la música. Es una ley que crea el Instituto Nacional de la Música, que es un órgano de fomento para la actividad musical que los músicos no teníamos. Así como existe el Instituto del Cine y el del Teatro, ahora tenemos Instituto de la Música. En el año 2006, el presidente Néstor Kirchner puso de alguna manera la pelota en la cancha de los músicos y nos dijo, bueno, muchachos, redacten una ley. Fueron 4 años de lucha que llevó adelante la UMI, la Unión de Músicos Independientes, y la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, junto con todas las asociaciones de músicos del país. Fueron 4 años de lucha para la redacción de esta ley. Nosotros, la Asociación de Músicos Sintonía Fina, los está acompañando desde hace dos años en esta lucha. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que esta construcción colectiva, que es de los músicos para los músicos, y que se la tenemos que agradecer a nuestros legisladores, bueno, es una realidad. A partir de mañana, el fomento de la música será una realidad. A partir de mañana, la música se va a federalizar. A partir de mañana, se creará un circuito de música estable, para que nadie tenga que pagar para tocar. A partir de mañana, será obligatorio poner un telonero nacional antes de un número extranjero. A partir de mañana, habrá cinco sedes en las cinco regiones para otorgar esos beneficios, esos subsidios, que son muy novedosos, porque son vales para grabación, mezcla, producción musical. Y bueno, a partir de mañana, realmente, la situación de los músicos en el país va a cambiar. La ley de la música crea el Instituto Nacional de la Música, que es una herramienta fundamental, justamente para el fortalecimiento y la difusión de la música nacional. Al crear el Instituto Nacional de la Música, como la música se expresa de muchas maneras, tiene fomento a la actividad de grabar música y también videoclips y DVDs y toda la parte grabada de fonogramas. Después tiene una parte que es fomentar la actividad de música en vivo, creando un circuito estable de música en vivo. Y después la formación integral del músico, para que conozca sus derechos, sus derechos intelectuales, sus derechos laborales, que muchas veces lo desconoce y justamente por eso tal vez puede tomar una mala decisión, ¿no? La importancia es que como el cine lo tiene, como el teatro lo tiene, y eso ha cambiado radicalmente la actividad del cine y del teatro, faltaba la música, que es omnipresente en la sociedad, es el arte que está en todos lados, pero justamente el arte que no tenía fomento del Estado a través de un instituto que sobrepasara a través de las políticas propias de cada gobierno, sino que esto era una política de Estado a largo plazo y demás. Y bueno, justamente lo que necesitábamos en el Instituto, lo necesitábamos como músicos. Y lo que yo siento en este momento, lo que siempre pienso, que cuando las cosas tardan en llegar, lo que uno busca, busca cuando llega, es una alegría enorme. Estabamos todos los músicos muy contentos porque finalmente se aprobó la ley y no solamente que se aprobó, sino que fue por unanimidad. No hubo un solo voto en contra. Porque hace años que los músicos venimos peleando, porque primero y principal los músicos somos personas, ciudadanos, y tenemos una serie de obligaciones con respecto al país, justicia y una serie de obligaciones. Pero también tenemos derechos y se acaban de aprobar los derechos de los músicos. Los músicos son tomados así como un loquito que se colgó una guitarra, cuando en realidad no es así, es un profesional que eligió un camino, tanto como podría haberlo elegido un médico, un ingeniero, un arquitecto. Uno es músico. Yo pienso que cumplimos una función que es muy especial, muy esencial para la vida de cualquier otra persona. Por ejemplo, el disco de Bruno Collias, músico jujeño, me lo acaba de regalar, mirá qué lindo, con folclore de su autoría, de Jujuy. Por ejemplo, para que él tenga lugares para tocar, pueda desarrollar su carrera, y que nosotros también tengamos lugares, y aparte tengamos una Argentina, una sociedad consciente de que los músicos somos profesionales, que tenemos una profesión, que generamos movimiento en una industria que es muy grande, desde hace muchísimos años. Yo creo que la parte más importante es la de concientizar a la sociedad argentina de que si tenés un hijo que toca la guitarra, que es músico, que va a ser músico, apoyalo, porque puede generar una gran industria para nuestro país. Es tan importante como si a él le hubiese gustado ser ingeniero, médico, whatever, you know. Si no, preguntarle a Marta Gerich. Que la próxima Marta Gerich, para ser grande en el mundo, no necesite irse de la Argentina, eso es lo importante.